Ahora en un ratito te voy a estar contando de un pequeño paraíso que hay en el norte de la provincia de Santa Fe. Pero, cuando vayas para aquel lado, las cabañas son las cabañas del Jaucanigás. Hermoso lugar, la verdad que un lugar precioso, con un paisaje de islas, con mucha arboleda, un parque gigante. Las cabañas son estilo rústico, precioso, unas piscinas divinas, espectaculares, para ir a pasar unos días así bien de descanso y 100% en contacto con la naturaleza. Cabañas del Jaucanigás, así las encontrás en Facebook, en Instagram, arroba del jauca. Hay una página web que es www.cabañasdeljaucanigás.com Hay un teléfono que te podés contactar con Mariela, también por WhatsApp, por supuesto, que es el 3482-3927-04. Cabañas del Jaucanigás, ahí en el Jaucanigás, en el norte de la provincia de Santa Fe, aquí en la República Argentina. Los traigo a mi provincia, a la provincia de Santa Fe, pero el otro extremo. Yo estoy bien en el sur de la provincia de Santa Fe y ahora los invito a conocer y a recorrer el norte de la provincia de Santa Fe, en un lugar precioso, hermoso, casi así medio onda paraíso, les diría, porque es un refugio de la naturaleza que bien vale tomar unos días. Ahora le vamos a preguntar cuántos nos aconseja él, pero para conocer Jaucanigás, un sitio ranzar, un santuario justamente de preservación y está bien en el norte de la provincia de Santa Fe. Vamos a hablar con Matías Burnicent, que es el director de turismo de Reconquista, para hablar un poquitito y conocer un poquitito más y los recorridos que propone este lugar Jaucanigás. Hola Matías, gracias por tu tiempo y bienvenido a Viajero Frecuente. Bueno, muchas gracias, hola a todos, al equipo ahí, Gaby, el que tenés y obviamente a la audiencia. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Y ansiosa porque, a ver, es un lugar de mi provincia, pero que no conozco todavía. Así que estoy muy ansiosa por ir a conocerlo, pero bueno, compartir un poquitito también con nuestros oyentes este lugar que, si vos ves así fotos como perdidas sin saber la ubicación, decís, bueno, esto que es Estero del Liberá o algo de eso, porque es un paisaje más o menos con esa onda. Sí, sí, la verdad que sí. Y bueno, primero, antes que todo, Gaby, obviamente ya tenés la invitación desde ya, mi compromiso, para que conozcas este lugar, este nuevo lugar que estamos promocionando con la provincia, con el gobierno de la provincia de Santa Fe. Es un nuevo destino que está incorporando esta provincia, que es un destino natural, y lo que nosotros obviamente siempre recalcamos es un destino ecoturístico, que significa ecoturístico, que es amigable con el medio ambiente. Nosotros, nuestro atractivo principal es el atractivo natural de este lugar, porque es una reserva natural, como bien dijiste, es un sitio Ramsar, o sea que está protegido por humedales internacionales. Y bueno, obviamente que nosotros queremos, antes que todo, publicitar y promocionar una forma amigable con el medio ambiente de hacer turismo. ¿Y cómo es el recorrido? ¿Qué es lo que podemos, además, obviamente, flora y fauna autóctona, ¿no? Porque de eso se trata, de preservar todo lo nativo. Exactamente, exactamente. Para que a la gente nos ubique un poco mejor, nosotros estamos al norte, al noreste, digamos, de la provincia de Santa Fe, bien en la punta de la bota, digamos, muy cerca de lo que es el Chaco. Estamos a pocos kilómetros, a menos de 200 kilómetros de resistencia. Esto es un humedal, es un humedal que tiene más de 492.000 hectáreas de conservación. Así que es un humedal muy grande, que justamente este año estamos teniendo una charla con parques nacionales para poder hacerlo parque nacional y tener una relevancia nacional e internacional en este humedal. Como vos decís, tenemos una característica muy grande en lo que es flora y fauna. Es un lugar muy específico también de nuestro país porque cuenta con más de 325 especies de aves. Para los avistadores de aves, el Verwatching, que es una actividad reconocida mundialmente. Sí, impresionante. Es un lugar muy lindo. Representa casi el 10% de las aves que tenemos en nuestro país están en este lugar. Mirá. Así que es un lugar muy lindo de conocer. Como vos decís, se asemeja mucho a lo que son los esteros de Liberá en nuestra provincia vecina de Corrientes. Pero que tiene también características propias, como es la selva en galería. Cuando vos entras a la zona de bañados, arroyos y lagunas, los árboles se entretejen formando un túnel por esos arroyos. La verdad que es algo muy lindo de vivenciar. Tal cual. ¿Cómo son los recorridos, Matías? Nosotros llegamos a la mañana. ¿Cuáles son? ¿Hay senderos? ¿Pasarelas? ¿Hay alguna otra actividad? Contame. Sí, sí. El consejo que le damos primero siempre al turista es, primero, si puede evitar la temporada de verano, en este lugar es mucho mejor. Porque, bueno, al ser también una zona de monte y de naturaleza, también las temperaturas suben y la humedad sube muchísimo. También hemos tenido en el mes de enero sensaciones térmicas que suben arriba de los 50 grados. Por eso le decimos que una buena temporada puede ser primavera, puede ser el otoño, lugares y momentos frescos para que puedan aprovechar también el día y no tener que descansar por el calor que es muy grande. Y después, obviamente, nosotros en esta región nos consideramos como un destino de fin de semana. Es para pasar un fin de semana con la familia, pueden venir con los amigos. Reconquista también les ha reconocido mucho por la pesca deportiva. Acá se hace uno de los concursos deportivos de pesca más grandes del país, que es el concurso argentino de pesca del Surubí. Hemos llegado a tener más de 750 embarcaciones participando de ese concurso. La verdad que es algo muy lindo de ver. La alargada de más de 700 lancas para ir a buscar lo que nosotros denominamos el toro del Paraná, que es el Surubí. La verdad que es un concurso y un evento muy lindo que viste la ciudad de Reconquista. Pero además, tenemos pesca deportiva todo el año. Hay guías especializados en cada modalidad de pesca. Así que también tenemos esa rama para los amigos, para los que quieran venir con su grupo de amigos. Está esa rama. Y después para la familia, como vos decías anteriormente, tenemos paseos en lancha, tenemos cabalgata, tenemos establecimientos rurales. Y ahora estamos pronto a inaugurar un complejo turístico en zona de islas. Por primera vez en el país va a haber un complejo turístico que se llama Gente del Agua, porque Jaucaniá en lengua vipona significa Gente del Agua. Es verdad. Nosotros somos gente del agua, así que nosotros a ese complejo que lo estamos haciendo en zona de islas, va a tener un sendero autoguiado, que va a tener dos kilómetros por dentro de la zona de islas, mostrando toda la flora y fauna dentro de la isla. La verdad que es algo muy lindo para que la gente venga a vivir. Las pasarelas son como las de misiones, si alguien ha alcanzado a ir a las cataratas del Iguazú, bueno, son muy similares. Hay paradores para hacer avistaje de aves. La verdad que es algo muy lindo a la gente que le gusta mucho tener el contacto con la naturaleza, ¿no? Está bien. Nosotros hacemos el ingreso y ahí hay que contratar un guía para hacer el recorrido o es todo autoguiado? No, sí, hay un dictado de guías, la gente puede entrar a www.reconquista.gov.ar, ahí entra en la sección de turismo que se llama Vivir Reconquista, y en Vivir Reconquista la página va a poder encontrar todos los prestadores autorizados por el municipio, que hay guías de pesca, hay guías de territorio, hay paseos en lancha, hay paseos en kayak, excursiones en kayak. Así que tienen para toda la variedad y todas las actividades, como te digo, que tengan un contacto con la naturaleza, que es lo que estamos promocionando. Exactamente, tal cual. Vos decís, bueno, el recorrido, vamos a hacer el del senderismo, por ejemplo, ¿es apto para toda la familia? ¿Tiene algún tipo de dificultad? ¿Cómo es? No, es apto para toda la familia, el nivel de dificultad es muy bajo porque tiene toda la accesibilidad, el complejo, así que no hay ninguno, obviamente hay que tener precauciones porque estamos entrando a una zona de una reserva y obviamente que los peligros existen, pero toda la familia lo puede realizar, los guías están capacitados para poder hacerlo, el guiado a toda clase de rangos etarios, así que de eso no habría ningún problema. Estamos dedicándonos también mucho a lo que es el turismo educativo, que muchas escuelas de la región están viniendo acá para conocer el sitio y para conocer nuestro patrimonio natural, que en realidad no nos pertenece al norte de Santa Fe, sino que le pertenece a toda la provincia de Santa Fe y a todo el país también. Claro, no, ni hablar, eso ni hablar. A cada uno que lo quiera conocer y que lo quiera cuidar también, ¿no? Es parte nuestra, es parte nuestra. Exactamente. Ahí también fue noticia hace un tiempito que hay importantes sectores arqueológicos ahí en la zona. Sí, sí, nosotros en Reconquista tenemos el Museo de Arqueología y Palenteología, que cuenta con vasijas que datan más de 2.000 años de antigüedad, que serían una de las vasijas más antiguas que se han encontrado en territorio en el norte del país. Mira. Es algo muy lindo de ver. Y bueno, obviamente tenemos toda esta cultura de los haucanigás, que eran la gente del agua, que es una etnia del territorio avipón, que bueno, era gente que vivía de esto, vivía de estar en la cercanía de los ríos, en las margenes de los ríos y habitar a este territorio que bueno, siempre le ha brindado y enriquecido en su cultura y obviamente en su gastronomía. Tenemos mucha variedad de pescados, de platos de río, que siempre a la gente les encanta degustar. Ahí iba, justamente esa era mi próxima pregunta. A ver, imagino que el pescado como estrella principal, pero ¿cuál es ese plato típico? Que yo voy para Reconquista, recorro el haucanigás y a la noche digo, bueno, a ver, quiero comer algo bien típico. ¿Cuál es ese plato? Bueno, como vos decís, nosotros tenemos una gran variedad de platos en lo que es pescados de río, que bueno, pueden ser de pacú, pueden ser de boba, pueden ser de surubí. Yo siempre, eso es obviamente una cuestión de gustos, digamos. Sí, bien subjetivo. Cada uno tendrá su gusto y su plato preferido, pero particularmente a mí, para que conozcan un poco de lo que nosotros comemos, se llama surubí al Gran Paraná, que es una feta de surubí de nuestro río, acompañado con una salsa muy liviana de crema y queso y con papas y obviamente vegetales de la zona. Así que es algo muy rico de probar. Obviamente invitar a todos para que vengan, no solamente a la ciudad de Reconquista, sino hay varias ciudades, como te dije, es un territorio muy extenso y pueden conocer la ciudad de Avellaneda, que está muy cerca de Reconquista, la ciudad de Villocampo, que está a 100 kilómetros de acá, la de Florencia, la de Las Toscas, que todas tienen sus particularidades y todas tienen actividades que comprometen de buena manera a este sitio de rango. Claro. Cuando, en tu experiencia, y para poder hacer un lindo recorrido, vos me decías, es un destino de fin de semana, fin de semana largo, creo que muchísimo mejor, pero por lo menos, vos decís que dos días deberíamos dedicarle al Jaucanidad. Sí, sí, yo creo que con dos días te llevas un panorama bien extenso de lo que es este sitio Ramsar, vas a poder hacer muchas actividades en esos dos días, puede ser que el primero hagas un paseo en lancha por la zona de islas y hagas senderismo y el otro día le dediques a lo que es el turismo rural o puedas hacer unas cabalgatas o una excursión en kayak también, o a los fanáticos de la pesca, una pequeña excursión también de pesca deportiva. Después, obviamente, el mismo turista o visitante se acopla a lo que más le gusta. Hay gente que viene una semana entera a pescar porque, bueno, es uno de los productos de estrella de este lugar también. Sí, yo te digo que sentarme en una repo tomando unos mates, regarpa. Lo mejor que existe. Lo mejor que hay una picadita. Tal cual, sí, acepto. Y contemplando el paisaje porque, imagino, y digamos por conocer otros lugares también, más o menos con estas características, darte este espacio, este tiempo para percibir los aromas, los sonidos, es maravilloso también porque no todo es visual, sino que los otros sentidos también se abren, ¿no? Totalmente, totalmente. Nosotros, los que trabajamos en turismo, decimos que el viajar es toda una experiencia. Nosotros lo primero que queremos es que el turista se lleve esa experiencia y que se acuerde de esa experiencia. Porque levantarte temprano de tu cama e ir al trabajo no es lo mismo que despertarte en una cabaña en una zona de isla y ver el amanecer en el río reflejado. O sea, es algo totalmente, una experiencia extraordinaria que nosotros queremos mostrar a la gente. Igual cuando cae el atardecer, cómo se tiñe el cielo de diferentes colores. Es algo muy hermoso que pueden apreciar. Y algo que a mí me encanta preguntar también, porque en estos lugares que no hay tanta contaminación lumínica, imagino que los cielos son maravillosos. Es increíble, es increíble. Justamente hay una excursión de que te llevan a la noche, te llevan con la lancha al medio del río a apagar todas las luces y a contemplar el cielo. ¡Wow! Me anoto. Que verdaderamente es una experiencia extraordinaria también. En esa me anoto. En esa me anoto, Martínez. Fija. No, me encanta. Amo, si hay algo que me encanta en cualquier lugar donde voy, es siempre alejarme de la ciudad para justamente contemplar los cielos. Me parece que es un momento maravilloso. Es una tendencia que está bien. Sí, viene increíble. La gente se está acercando más a lo que son las experiencias de naturaleza y menos a lo que son las experiencias de ciudad. Sí, tal cual. Nosotros lo estamos viendo en estos destinos. Yo hace años, pero años que lo hago, cuando mis hijos eran chicos todavía, que los cargaba en el medio de la noche, me los llevaba, los llevábamos, y decía, mamá, ¿para qué? ¿Qué hace frío? Y los llevaba y decía, bueno, ahora miren para arriba. Y ya quedó. Es un rito de la familia. Justamente, déjame decirte, Gaby, que Reconquita cuenta con un centro astronómico también para poder ver las estrellas, habilitado por la NASA de Estados Unidos. La verdad que tenemos un telescopio muy lindo que está abierto todos los días, desde las 18 horas hasta las 23. Y la verdad que también se pueden apreciar todos los cuerpos de este universo tan maravilloso que tenemos. Hermoso. Matías, y ahora una pregunta bien personal. Quiero que te saques el traje de director de turismo y quiero que me cuentes cuál es tu lugar, tu rincón. Puede estar o no promocionado, no importa, porque lo que quiero es lo tuyo, lo que a vos te gusta como lugareño. Ese lugarcito que vos elegís cuando terminaste la actividad, cuando tenés un tiempo libre, bueno, me voy a este lugar porque es donde la paso muy bien. ¿Acá en Reconquista? La zona donde vos quieras. En la zona que yo quiera. Mirá, yo tuve la posibilidad personalmente de viajar mucho por todo el mundo, por mi profesión, digamos, y porque yo también soy un apasionado del turismo. He conocido muchísimos lugares, gracias a Dios, en todo el mundo. Y te digo que sigo eligiendo este lugar que te digo yo, que lo voy a elegir para siempre porque creo que parte nuestra de lo que vivimos acá en Reconquista y la zona nos hace sentir parte, que es en la zona de 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 isla de este lugar es muy lindo para recorrer. Yo me quedo horas y horas con mis amigos en la zona de la zona de la zona de la zona de isla haciendo una pequeña ranchada, como le decimos nosotros, hacemos un asado a la costa del río, nos quedamos mirando, pescamos un rato, nos tiramos al río un ratito. La verdad que es un lugar muy lindo y donde la gente se conecta un montón con la naturaleza y también nos alejamos un poco de las preocupaciones cotidianas que tenemos en el día a día. Suscribo. Bueno, nosotros estamos bañados por el mismo río porque yo estoy en Villa Constitución y también es una linda costumbre de mi ciudad y de toda la zona, la juntada en la isla y bueno, ahora con un río un poquito más flaquito, más chiquitito, por lo menos en esta zona, pero igual se sigue disfrutando. Matías, agradecerte por tu tiempo, por traernos un poquitito de tu lugar a Viajero Frecuente y de esta manera compartirlo con el resto del país. No, muchísimas gracias a ustedes que son obviamente las primeras personas que promocionen esta clase de lugares, agradecerle a todo tu equipo, Gaby, y a la audiencia también por escucharnos y bancarnos en este ratito que hablamos de Reconquista y de Jaucanía. Y obviamente la invitación a todos ellos para que vengan a visitar este lugar que queda muy cerquita para todos los santapecinos y a todo el país que quiera conocer. Es un nuevo destino natural que estamos promocionando y obviamente lo vamos a recibir con los brazos abiertos. Ahí está. Bueno, muchísimas gracias. Abrazo enorme. Un abrazo grande, que sigan bien. Bueno, estábamos hablando con Matías Burnicent, es el director de turismo de Reconquista en la provincia de Santa Fe, aquí en la República Argentina. Guau, qué precioso lugar soñado, qué lindo, qué lindo para ir a disfrutar unos días, muchas actividades, pero también mucho descanso. Y las cabañas del Jaucanigas tienen todo eso, tienen todo lo necesario, porque el parque es precioso, con una arboleda maravillosa. Los atardeceres que tienen ahí son increíbles, soñados. Además, atención personalizada, hasta Mariela ahí con todo su equipo, que te van a hacer pasar unos días espectaculares. Con unas piscinas, ahora que se viene el verano, que son locura, locura. Cabañas del Jaucanigas. Así los encontrás en Facebook. En Instagram los encontrás como Del Jauca. Y hay una página web que es www.cabanasdeljaucanigas.com Un teléfono que te podés contactar por llamada o por WhatsApp, que es el 3482-392704 Cabañas del Jaucanigas, en la provincia de Santa Fe, aquí en la República Argentina.